propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy sol gonzález y hoy os traigo debajo de brazo el análisis de sac boy una aventura a lo grande un juego protagonizado como su propio nombre indica por sac boy que era uno de los personajes icónicos de la saga de little big planet que llegó en 2008 de la mano de media molécula y de este sac boy de este nuevo videojuego heredero de little big planet si queréis verlo así se encarga sumo digital un estudio todoterreno donde los haya sac boy una aventura a lo grande es un plataformas para playstation 4 y playstation 5 puro y duro que deja de lado la faceta de creación de contenido de little big planet para ofrecer una entretenidísima aventura que nos ha sorprendido y mucho con su calidad y creatividad y que va a encantar a cualquier amante de los altos tenga pensado disfrutarlo tanto en solitario como junto a unos amigos sin más dilación comenzamos con nuestro análisis por cortesía de jorge cano que es el que ha podido jugar al juego y yo sal gonzález simplemente le estoy poniendo voz a su texto vamos a ello lo primero que queremos dejar claro es que en nuestra humilde opinión los little big planet nunca fueron grandes juegos de plataformas con unas físicas y un control que dejaban bastante que desear pero que es algo que se le perdonaba por su versátil y potentísimo editor para crear niveles y también por todas su gran imaginación visual que era todo un derroche de creatividad así que lo primero que tenéis que saber es que sac boy una aventura a lo grande no tiene absolutamente nada que ver como juego de plataformas con little big planet y sólo toma prestado su universo para crear algo totalmente nuevo entre comillas y decimos nuevo entre comillas porque como a muchos nos pareció desde su primer tráiler la inspiración en un título como super mario 3d world de wii uu que en febrero llegó también a switch es innegable y no sólo en este sino en general en los juegos de plataformas de nintendo como los yoshi y tantos otros y esto no es ningún problema de hecho se acaba revelando como una decisión más que acertada mirando a los reyes del género para tomar buena nota de todo lo que hacen bien y crear algo propio se nota que en sumo digital han mamado muchos y muy buenos juegos de nintendo pero incluso para imitar o inspirarse si os parece menos ofensivo hay que tener talento y sac boy una aventura lo grande nos ha dado una de las mayores sorpresas que recordamos recientemente a golpe de creatividad buen diseño de niveles simpatía y en saber condensar todo lo que hace que adoremos los juegos de plataformas el arranque de este juego es lento y no demasiado esperanzador los primeros niveles son muy simplones demasiado fáciles e incluso por algunos instantes un tanto desangelados y es complicado vaticinar en los primeros minutos el gran juego de plataforma que te vas a encontrar más adelante pero poco a poco la cosa va mejorando va creciendo y cada vez hay más mecánicas las situaciones se van volviendo más interesantes y desafiantes y se empieza a soltar la melena y a sorprender con ideas que si bien no son demasiado originales y ya hemos visto anteriormente en otras plataformas están perfectamente ejecutadas y son siempre cambiantes y en cada fase siempre tienen algo nuevo que ofrecernos el control de este sac boy es muy sencillo y acertado tenemos un botón de ataque ya que el combate tiene relativa importancia en el desarrollo podemos rodar algo que se utiliza para movernos más rápido o para dar un impulso en el aire podemos agarrar objetos lo que se utiliza en todo tipo de situaciones incluidos pequeños puzzles y cuando saltamos y dejamos el botón apretado revoloteamos poco más de un segundo en el aire un movimiento clave en toda la aventura para corregir nuestros saltos y que imita directamente a juegos de nintendo como los ya mencionados yo sí o super mario 3d world título estoy último del que toma prestadas un montón de características como el tipo de cámara que sigue la acción su multijugador cooperativo para 4 e incluso situaciones directamente calcadas algo en lo que no vamos a volver a incidir pero que es obvio para cualquiera que lo haya jugado los que hemos dicho hasta ahora son los movimientos necesarios para sobrevivir a los desafíos que nos van a plantear porque luego curiosamente hay toda una serie de acciones bastante útiles que nunca te explican y que podemos consultar en el menú de pausa además a lo largo del juego vamos obteniendo algunos objetos que cambian completamente la dinámica de los niveles como un boomerang un gancho o una especie de traje que nos permite planear y disparar con estos ingredientes sus creadores demuestran todo un derroche de creatividad en más de 60 niveles diferentes que casi nunca repiten situaciones y que siempre nos saben sorprender con algo nuevo algo que hace que este sac boy sea divertidísimo y que no pueda soltar el mando porque como decíamos al principio la cosa arranca lenta el primer mundo es un poco soso el segundo mejora bastante y en el tercer y cuarto mundo despega definitivamente y ya no deja de ir hacia arriba hasta el final tras el cual nos aguardan todavía algunas sorpresas gran parte de la aventura es bastante fácil es muy accesible y para todos públicos aunque se ponga un poco más complicadillo en las últimas fases eso sí los mayores expertos de las plataformas podéis estar tranquilos ya que sac boy una aventura lo grande también esconde grandes desafíos para vosotros como unas complicadas pruebas contra reloj de plataformeo puro y duro huele a hacerse los niveles al 100% algo que tiene su miga cada fase esconde varias burbujas de color azul que están más o menos escondidas el objetivo de acabarse el nivel sin morir ni una sola vez y luego unos objetivos de puntuación de recoger cierto número de burbujas que en los últimos mundos no son especialmente sencillos así su historia principal se puede completar en unas 10 horas una duración que no está nada mal para un plataformas pero si lo que quieres es exprimir del todo el juego algo que siempre nos gusta a los amantes del género la cosa se puede ir cerca de las 20 tranquilamente otro detalle a destacar es que los niveles siempre tienen la duración justa nunca son ni demasiado cortos ni demasiado largos por lo que no da pereza repetirlos una y otra vez para sacarles todo el jugo un detalle más de muchos otros que demuestran que es un juego muy bien diseñado y con gente detrás que domina y ama al género que lo entiende a la perfección aunque desde el principio se ha promocionado mucho como un juego con multijugador para cuatro jugadores no temáis por esto es igual de disfrutable en solitario y el diseño de niveles no se ve afectado por ello eso sí hay algunas fases no demasiadas que sólo se pueden jugar en compañía porque tienen ciertas mecánicas cooperativas así que estos contenidos no se puede acceder en solitario no te dejan ni jugarlos y aquí viene uno de los problemas de sac boy y es que de momento sólo tiene multijugador local ya que el online se ha caído en el lanzamiento pero al menos llegará a finales de año mediante una actualización a nivel técnico estamos ante un juego muy bonito con una cuidadísima dirección de arte y técnicamente más meritorio de lo que puede parecer en un primer momento se ve de fábula y con unos deliciosos 60 fps pero donde más nos ha sorprendido es con su desconcertante y loca banda sonora con mil y un estilos temas totalmente diferentes para su enorme cantidad de niveles y ojo versiones de temas muy famosos de artistas tan diversos como bruno mars david woewe o brindy spears que protagonizan unos niveles musicales deliciosos algunos de ellos tan sorprendentes que nos han dejado con el culo torcido por lo que no vamos a entrar en más detalles para no estropear la sorpresa a todo esto le pone la guinda un excelente doblaje en español marca de la casa también destacar el uso del dual sense quizá de los títulos que hemos probado de playstation 5 que más y mejor lo utiliza después de astros playroom durante la partida sientes distintos tipos de superficies en tus manos cada gache reacciona de una manera también utilizando los gatillos atractivos y hasta utiliza el altavoz del mando de formas muy simpáticas no te vuela la cabeza su uso como en astros pero de momento se lo han currado más que la media para ir terminando con este vídeo análisis no recordamos desde hace tiempo un juego que nos haya callado tanto la boca en cuestión de unas pocas horas desde lo poco que nos gustó en sus primeros minutos hasta el total entusiasmo al acabarlo una aventura que no deja de crecer y mejorar a cada nivel que pasa que nos ha parecido uno de los mejores plataformas que hemos disfrutado en los últimos tiempos si amáis este tipo de juegos estamos seguros de que os va a sorprender igual que nosotros necesitaba el catálogo de playstation un título como este y junto a astros nos alegramos de que las plataformas vuelvan a ser tan tenidos en cuenta algo que ojalá no sea flor de un día y vaticine una generación con muchos y muy buenos juegos de saltos esto es todo amigos de vandal si os ha gustado este vídeo ya sabéis dale a like suscribíos activa la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis amigos a jugar sin parar un solo a todos chao chao no 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 Gracias por ver el video.